Se ha abierto bien el partido, en los dos campos, defensivamente, ofensivamente, sobre todo en defensa, nos han corrido, nos han metido en muchas canastas fáciles y no hemos sido capaces de no depararles, no se han ido 20 arriba en el primer cuarto, es algo que es difícil luego de recuperarlo, pero hemos luchado sobre todo en esa segunda parte, hemos tenido buena reunión aquí, creo que un poco el entrenador nos ha puesto bien las pilas y como llevamos todo año luchando, aunque no hemos tenido mal inicio, al final hemos dado la cara y casi hemos ganado el partido, me siento muy bien jugando mi mejor temporada de momento en la NBA y que siga así, hoy ha sido un partido sólido, nosotros fallando ese tiro importante, pero es parte del juego, así que sigo adelante. Fue una jugada para mí, yo asumí esa responsabilidad, fue un tiro abierto, punteado también, pero al mismo tiempo buen tiro, una jugada que lo hemos hecho muchas veces, que ha salido bien, afortunadamente el balón no ha entrado, hemos estado un triplo para empatar, pero bueno, yo creo que al final no hemos perdido por esa posición, no hemos perdido porque no hemos estado bien desde el inicio, pero ese es el juego, simplemente hay que mirar adelante y intentar ganar el próximo partido.